Lamentablemente es... tendríamos que estar festejando el Día del Investigador Científico, pero lamentablemente estamos pasando por una crisis presupuestaria nunca vista prácticamente en el país. La reducción ha sido brutal, principalmente en el año 2018, en donde el presupuesto a nivel global ha caído terriblemente. No solamente el presupuesto de gastos de funcionamiento de los institutos, los institutos prácticamente no tienen para cubrir los servicios, los gastos mínimos, sino principalmente los gastos de los proyectos de investigación. Estamos parando líneas de investigación porque no tenemos plata para insumos, ni que digamos para gastos de capital, y la situación está terriblemente. En Santa Fe, la cantidad de becarios a nivel global de 2.600 personas que quisieron ingresar, han entrado solamente 450. Y a nivel Santa Fe prácticamente el 70% de los que quiso ingresar quedaron afuera, cosa que cambia la tendencia totalmente. Hasta el 2015 la tendencia era que 70% prácticamente ingresaban, y actualmente están ingresando el 30%. Se está dando la paradoja de que hay compañeros que abandonan los puestos de trabajo por tener sueldo por debajo de la línea de la pobreza. Por eso la consigna para conmemorar este día es la ciencia también por debajo de la línea de la pobreza. Lo que está ocurriendo la verdad que es catastrófico, y bueno, este gobierno está dilapidando los recursos y estamos regalándole a las potencias extranjeras las personas más formadas que tenemos. Pero bueno, esto pasaba hace 30 años atrás, cuando el FMI dictaba exactamente estas mismas recetas. El desarrollo autónomo que pasa también por la ciencia y la tecnología, a las potencias centrales por supuesto que no les interesa, entonces a un gobierno tan obediente y un país tan endeudado, le imponen este tipo de medidas. Y los países centrales se quedan con los jóvenes investigadores que formamos desde las instituciones públicas con el aporte de todo.